Sé que el doctor me pidió casarme con él, pero no le dije que sí. Esto está delicioso. ¿Por qué no tomas un cuchillo y me lo encajas directo en el corazón? ¡Qué increíble! Se oyó igual que la... ¡Má! 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 ¡Suelta ya mi tobillo! ¡Será mejor que corras! ¡Pretón! ¡Ve si ya se quitó el zapato! No, pero va a desgranar el elote. ¡Ah! 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 ¡Má! Mejor suelta ese vegetal y nadie saldrá herido. De acuerdo. Ayúdame a entender. ¿Qué fue lo que más te desagradó? ¿El hecho de que fuera bien parecido, rico o un doctor? ¿No mencioné que era judío? Querida, voy a decirte esto solo porque te amo. ¡Eres una sirvienta glorificada! ¡Esta podría ser tu última oportunidad! ¡Oh, má! ¡No le dije que no! ¡Tan solo le dije que iba a pensarlo! De acuerdo, lo hice. ¿Vas a hacerlo entonces? ¡Sí! ¡Má! ¡Puedes besar a la novia! Creo que ha sido muy inteligente al no precipitarse. Mire, es demasiado sensible como para casarse con un hombre que... ¡Oh, lo siento! ¿Que este tenedor accidentalmente le picó el trasero? ¡Si! ¡Si! ¡Oh! ¡Gracias!